¡Gracias! ¿Por qué para las mesas no podemos pasar? Porque tú no puedes pasar con el escuadrón, el cliente y el cliente acreditada de la renta. ¿Sí, Mami? ¿Por ahí? ¿Acreditada de quién? El cliente y el cliente que está acreditada. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Dónde está Reynaldo? En la cocina. ¿Dónde paso? Ajá, ok. Está bien. ¿Esta persona es del cliente en la foto? ¿Cómo te llama? ¿Cuál es tu nombre? Julio Mata, orgulloso venezolano. Muy feliz por estar aquí y poder colaborar en todo este proceso. Bueno, sí, sabemos que has trabajado muy fuerte para hacer posible traer el arroz con pollo para los voluntarios de la Comandio Campaña. Sí, bueno, nosotros y yo, todo el equipo, tenemos bastantes voluntarios. Bueno, nuestro boletito de arena. ¿Cuánto tiempo te llevó a tomar, a hacer el arroz con pollo? Dos días, dos días y medio. ¿Cuántas personas trabajaron con el arroz con pollo? Dos. Dos personas. ¿Directamente involucrado a dos? ¿Quién más puso ingredientes? Bueno, Reinaldo me facilitó un par de dinero, yo tenía más o menos como la mitad de los ingredientes en mi casa, que era de hacer las hallazas, pero lo que fue prestado para el bien. Oh, imagínate. Para colaborar, claro. Ah, está muy bien, bueno. ¿Y qué no? ¿Todo yo? ¿Todo yo? ¿Cómo les pareció el arroz? Buenísimo. Ah, bueno, son parte de los voluntarios de Manuel Rosales, que estaban tomando un break, muy merecido, por cierto. No, 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 no. Mi nombre es Isla Yermata, estamos trabajando por la misma causa, esforzando de la provincia, la estamos viendo pero estamos trabajando. Ok. Felicidades a todos, hombre, un abrazo. Ok, un saludo a ti, de parte de los venezolanos en el exilio de toda Venezuela. Mi nombre es Reynaldo Pérez, estoy de la dirección de alimentos y bebidas en la parte de las elecciones en Orange Hall. Ok, quería darle el agradecimiento a un grupo de venezolanos que estuvo muy interesado en la parte de contribución de la alimentación de toda esta gente. Y se hizo, ok, que ha recibido alrededor de 400 y pico de comidas, realmente eran 400 y pico, o sea que hay hasta los exilismos en la parte de comida. La gente del exilio venezolano está muy, pero muy contenta de toda la organización que hubo en la parte de las elecciones aquí en Orange Hall. Entonces, todo fue muy rápido, todo fue muy cometido, con mucho orden. Por otra parte, bueno, creo que hay que esperar los resultados, pero se ve muy favorable todo en base a lo que hemos visto. Y lo que hemos oído a los alrededores, se ve muy favorable que los votos aquí en Florida sean un 75-80% a favor de Manuel Rosales. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.